Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mana Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches Los grillos Cantan las alabanzas Alabanzas A Cristo el Salvador Y por las noches Los grillos Cantan las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos Todos cantemos Las alabanzas A Cristo el Salvador Y los cristianos Todos cantemos Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América 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 A traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz, nos mandaste rezar el rosario, nos mandaste rezar el rosario, por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz, por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. ¡Espas! 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 Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría alaben al Señor, con alegría alaben al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, con alegría alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor, no te avergüences, alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, no te avergüences, alaba al Señor. Ama a tu hermano y alaba al Señor, ama a tu hermana y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, ama a tu hermano y alaba al Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor, con alegría, alaben al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, con alegría, alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor, no te avergüences, alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, no te avergüences, alaba al Señor. Amar a tu hermano y alaba al Señor, ama a tu hermana y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, amar a tu hermano y alaba al Señor. Esto va para todos nuestros hermanos chapines, allá en la Unión Americana. ¡Saludos! Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alaba a Dios. Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alaba a Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen. Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabia Dios Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabia Dios Canten al Señor bendigan su nombre y su salvación día a día anuncie Canten al Señor bendigan su nombre y su salvación día a día anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas Todo el ser que respira alabia al Señor Con platillos triunfales con danza y tamboriles Todo el ser que respira alabia al Señor Con platillos triunfales con danza y tamboriles Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira alabia al Señor Con platillos triunfales con danza y tamboriles ¡Suscríbete alación! Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios, tirándome de aguantita Y dándome de aguantita, y dándome de aguantita A todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos las vueltas de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video 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 Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo No hay No hay Dios No hay Dios No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espadas Ni con espada Ni con ejército Más con tu salvo Espíritu Ni con espada Ni con ejército Más con tu salvo Espíritu Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá. Sólo el amor nos unirá, sólo el amor nos unirá. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. ¡Epa! ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡En todita Guatemala! ¡Sorango, pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, y en mi ser. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Vamos cantando con todo su poder, dar gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, y en mi ser. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor, con alegría, alaben al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Con alegría, alaben al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences, alaba al Señor. Ama a tu hermano, y alaba al Señor. Ama a tu hermana, y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a tu hermano, y alaba al Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma. Gozo en mi alma, y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder. Vamos cantando con todo su poder. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, 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 y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Con alegría, alaben al Señor. Con alegría, alaben al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences, alaba al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Amar a tu hermano y alaba al Señor. Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Amar a tu hermano y alaba al Señor. Esto va para todos nuestros hermanos chavines, allá en la Unión Americana. ¡Saludos! Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios. Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, noche. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, noche. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios. Canten al Señor, un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, noche. Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, noche. Cuenten su gloria y sus maravillas, a los pueblos y las naciones, los cielos y las alturas, las montañas y las colinas. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Aclamen al Señor, toda la tierra en gritos de alegría. Canten con la cítara al son de las almohadras y al son de las trompetas. ¡Yeah! Todo el ser que respira alabia al Señor, con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Todo el ser que respira alabia al Señor, con platillos triunfales, con danza y tamboriles. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Todo el ser que respira alabia al Señor, con platillos triunfales, con danza y tamboriles. ¡Sí! ¡Muy bien! Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Gloria sea Él Gloria sea Él Gloria sea Él Gloria sea Él Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Gloria sea Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para liberar Gloria sea Él Música Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Música Levántate Levántate pueblo, ya viene tu Rey Levántate pueblo, ya viene tu Rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu Rey Levántate pueblo, ya viene tu Rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu Rey Levántate pueblo, ya viene tu Rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu Rey Levántate pueblo, ya viene tu Rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu Rey Levántate pueblo, ya viene tu Rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu Rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu Rey Levántate pueblo, ya viene tu Rey Levántate pueblo, ya viene tu Rey Y sigue la cuña, pero con más sabor A destino de Génesis, tu orquesta Levántate pueblo, ya viene tu Rey 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 Y en mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo Tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor ¿Duele algo raro? ¿O es que no comprendes? Te lo explicaré Número dos, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número dos, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides De compartir esta receta Tengo el corazón tranquilo y mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor ¿Duele algo raro? ¿O es que no comprendes? Te lo explicaré Número dos, abre hoy tu corazón Número dos, pide perdón por tus pecados Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta Número tres, alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta En sus manos amorosas Abrázame tu María Tu gozo sea mi consuelo Llegué en mi llanto hasta el cielo Hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento Imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor Y mi duro abatimiento En tu seno virginal Como con Jesús que hiciste Ya de enemigo abatiste Líbrame de todo mal Protégeme de las cosas Que me separan de Cristo Para estar siempre provisto En sus manos amorosas Y una vez más Para ti De nueva generación En sus manos amorosas Y una vez más Coframe de todo mal No 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 ¡Gracias! 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos de la mañana Así, 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 así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos las vueltas de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video 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 Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo Poderoso es nuestro Dios No hay 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 Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios No hay Dios Nos unirá, solo el amor nos unirá Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado ¡Epa! Esto va para todos los jóvenes ¡En todita Guatemala! ¡Sorango, pero para Cristo! Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amar a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chavines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba y a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba y a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, noche Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, noche Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba y a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba y a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, noche Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, noche Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Aclamen al Señor Toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodea Y al son de las trompetas Todo el ser que respira Alaba y al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Todo el ser que respira Alaba y al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Todo el ser que respira Alaba y al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Con danza y tamboriles Con matemáticos triunfales Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración ¡Gloria sea Él! Tiene poder para liberar ¡Gloria sea Él! 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 ¡Ay, perdón! ¡Gloria! ¡Gloria sea Él! 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 Él viene en las nubes con su gran poder, levántate pueblo, ya viene tu rey. Él viene en las nubes con su gran poder, levántate pueblo, ya viene tu rey. Él viene en las nubes con su gran poder, levántate pueblo, ya viene tu rey. Él viene en las nubes con su gran poder, levántate pueblo, ya viene tu rey. Y sigue la cuña, pero con más sabor, a destino de Génesis, tu orquesta. Y sigue la cuña, levántate pueblo, ya viene tu rey. Tengo el corazón tranquilo, en mi vida ha pasado todo. Nueva criatura soy. Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo, así dice el Señor. ¿Duele algo raro? O es que no comprendes, te lo explicaré. Número 2 Número 2 Pide perdón por tus pecados. Número 3 Alaba a mi Señor y no te olvides de compartir esta receta. Número 3 Número 3 Número 3 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Pide perdón por tus pecados. Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 4 Abrázame tu María, tus gozos de mi consuelo Llegué mi llanto hasta el cielo, hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento, imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor y mi duro abatimiento En tu seno virginal, como con Jesús hiciste Que al enemigo abatiste, líbrame de todo mal Protégeme de las cosas, que me separan de Cristo Para estar siempre provisto, en sus manos amorosas Abrázame tu María, tus gozos de mi consuelo Llegué mi llanto hasta el cielo, hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento, imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor y mi duro abatimiento En tu seno virginal, como con Jesús hiciste Que al enemigo abatiste, líbrame de todo mal Protégeme de las cosas, que me separan de Cristo Para estar siempre provisto, en sus manos amorosas Y una vez más, para ti, de nueva generación Y una vez más, para ti, de nueva generación Y una vez más, para ti, de nueva generación AudioJungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko